Alba Carrillo celebra su cumpleaños ajena a las polémicas. Ajena a todos los conflictos, la modelo ha hecho coincidir la celebración con la última de las galas del Real Ati. Como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese sido la protagonista de todas las polémicas que han surgido en las últimas semanas. Así ha decidido celebrar su cumpleaños Alba Carrillo. Por todo lo alto. Globos, tarta, amigos y mucha diversión para, posiblemente, olvidar el amargo momento que vive desde que salió de Supervivientes. Eso sí, de su mediática madre no vimos ni rastro en la fiesta. Pese a que su cumpleaños no llega hasta el próximo lunes, Alba ha decidido adelantar las celebraciones y rodearse de amigos para festejar sus 31 años. Qué curioso que la fiesta haya coincidido con la última de las galas de Supervivientes. Sí, la misma en la que Alba se enfrentó con Jorge Javier y terminó abandonando el plató en plena grabación. La misma que ha suscitado tantísima polémica durante los últimos días. Esa misma, esa misma. Qué casualidad. No os podéis ni imaginar la suerte que tengo en la vida. Ayer celebré un precumpleaños con algunas de las personas que más quiero y si os digo que soy feliz me quedo muuuu y corta, escribía la modelo en sus redes sociales. Lejos de estar pegada a la pantalla, Alba ha aprovechado para pasárselo en grande acompañada de un grupo de amigos. Bailó, posó con un enorme globo, se remojó en la piscina y hasta nos enseñó a preparar unos chupitos made in carrillo. Vamos, un señor fiestón de los que no se salta nadie. Todo mientras media España se preguntaba qué había pasado exactamente entre ella y Jorge Javier durante las pausas del programa. Solo Alba consigue despistarnos hasta estos extremos. ¿Cómo no vamos a quererla? En la fiesta, eso sí, no vimos ni rastro de su mediática madre, ni de ninguno de los compañeros del reality con los que tanta amistad ha generado a lo largo de estas semanas. No hubiese sido bonito un reencuentro fuera de plató con Laura Matamoros. Lástima que la pilló en Ibiza. Ni la polémica con Jorge Javier, ni la guerra que mantiene con Fonsi a raíz de la final del reality, ni nada de lo que ha pasado en su vida durante las últimas semanas ha conseguido empañar el buen humor de la modelo. Muchas felicidades, Alba. Seguro que este nuevo año te reporta tantas alegrías y proyectos como el pasado. Gracias.